Mis queridos OUYITIS Bis zum Stylisch Black Talk Big ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿A equivocarte? ¿A fallar? Porque a mí me daría miedo tener siempre la misma vida por no tomar riesgos Me daría miedo morir sin saber de lo que soy capaz, de cuál sería mi mejor versión Es que no se trata de dejar de tener miedo, se trata de hacer las cosas que quieres hacer aunque lo tengas Oigan, vean lo que me llevo, el día de hoy vamos a hacer un unboxing con el nuevo jersey de ingresa a esta nueva temporada Azul y YOLO Azul y YOLO